¡Olé, Antonio! ¡Es que tope bien! ¡Olé! ¡Olé, Elena! ¡Olé! ¡Vamos, Andrea! ¡Olé! ¡Olé! ¡Jaili, jaili, jaii! ¡Jaili, jaili, jaii! ¡Ay, jai, jaii! ¡Jai, jai, jaii! ¡Zai, ya! ¡Olé! ¡Olé! ¡Yah! ¡Ay, no! Y yo sentía un leñao, y yo sentía un leñao, porque su leña, ay, cruzaba a primita mía de crujir, su leña de crujir, ya si me cruzó en mis canes, cuando mato el doble. Mita la que yo quiero, tiene los ojos azules tanto Mirapa, valga medio compañera, de tanto Mirapa, quiero más. ¿Y cuál era la campanita que duele más? ¿Y cuál era la campanita que duele más? ¿Y cuál era la campana del calce cuando rompe la tomba? ¿Y cuál era la campanita que duele más? ¿Y cuál era la campanita que duele más? Gracias.